Efectivamente deben renunciar a los subsidios energéticos Vení, acercate un cachito, te voy a decir algo en secreto Me informaron en mis redes que los que renunciaron a los subsidios energéticos pudieron comprar dólar ahorro y dólar MEP Pero también te tenés que saber una cosa que si compras dólar ahorro no podés comprar dólar MEP por 90 días y viceversa Y bueno, siempre detrás de una noticia buena A veces también hay alguna mala AFIP registra todas las operaciones que hagas por un valor superior a los 90.000 pesos Es decir que si transferiste plata de tu cuenta y no la podés justificar más que comprar dólar MEP MEP parece que vas a estar vigilado por la Administración Federal de Ingresos Públicos También MEP parece que los dólares financieros no siempre son los más baratos Oscila su valor entre la oferta y demanda en el mercado Tenedlo en cuenta MEP. 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 MEP.